Un formateo no lo soluciona todo. El día de hoy quiero hablarles del cuello térmico. Tenemos aquí un procesador Cori 5 de décima generación con una velocidad base de 1.39 GHz. Ahora, ahorita está en 1.34, puede llegar hasta 1.8 el Turbo Boost. En este momento tiene unas temperaturas de 54 grados. Voy a abrir el navegador y otras cosas para ver hasta qué temperatura puede llegar en temperatura máxima. Ya va subiendo un poquito más, 60, 63. Aquí casi el 100%, ya va subiendo hasta 71, 272. Ha alcanzado un máximo de 86 grados. Ok, está al máximo y de repente bajó. Alcanzó los 92 grados y ya empezó a bajar. Ok. Y bien, ya llegó al punto al que quería llegar. Llegó un máximo de 99 grados en uno de los núcleos del CPU y en los demás a más de 90. Sale y ya se bajó hasta 0.39 GHz y se va a mantener ahí. Ya no va a subir más, ya no va a dar más. Ahí se va a mantener. ¿Esto por qué? No sé si se ve en el video, pero el color de las aspas. Y aquí estoy seguro de que ya está tapadísimo. Esto me da a entender que no le han dado mantenimiento ni una sola vez. También me indica que entonces la pasa térmica debe de estar seca. Una vez apagado podemos cobrarlo. Miren cómo está este ventilador. Entonces, si tan solo aquí está de esta forma, ya me imagino la salida de aire. Debe estar tapada. De hecho, está muy caliente. Lamentablemente en esta ocasión no le vamos a dar limpieza. Ya se le comentó al cliente. Ya se le avisó. Ya le hicimos hincapié en lo que sucede. Por qué pasa y cómo se soluciona. Que en este caso es limpiando el ventilador, quitándolo, destapando la salida de aire y cambiando la pasta térmica. Que no era únicamente el formateo. En resumen. Todos los procesadores actuales ya no se apagan como lo pasaba antes. Que llegaban a cierta temperatura y ¡pum! No se apagaban para protegerse. Sino que ahora van a bajar su rendimiento al mínimo con tal de no subir más su temperatura. Y esto te va a afectar a ti. Vas a notar laggeos, que se congela, pero va a seguir encendida. Entonces, si te pasa eso, lo más seguro es que tengas un problema térmico. Cambia la pasta térmica. Checa que si está bien haciendo contacto a tu disipador. Haz una limpieza completa. O busca un disipador de mayor calidad, mayor capacidad. Gracias por ver el video.